Que hermoso eh Estamos acá en los gigantes Córdoba Masi Flor Flor Se va a perder uno chicos Como vimos recién Vamos al show Que hermoso Como se pasa que loco Que hermoso Que? Se me ha volado un plato volador ¿Donde, boludo? No, para acá Le, para acá Le, para, acá Un plato volador La, el plato volador No, boludo La, el plato volador No, boludo, la concha es Sudare Ah, el plato volador Ahhh ¡Ahhh!